Hola, ¿qué tal amigos? Gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. En esta ocasión vamos a aprender a tocar este muy buen tema de Kevin Carr, siendo una muy buena canción para tocar en guitarra acústica. Así que, pues bien, ve por tu guitarra y comenzamos. Bien, para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar. Este tema nada más tiene cuatro acordes. Vamos a aprendernos, como siempre, primero los acordes, después vamos a ver la forma o el ritmo que vamos a utilizar para tocar el tema y también estaremos tocando un pedacito de la canción. El primer acorde que vamos a utilizar es un La menor. La menor. El siguiente acorde que vamos a utilizar es un Sol mayor. Vamos a ocupar igual un Re mayor. Y por último un Mi menor. Con estos cuatro acordes vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin. Ahora bien, el tema lo vamos a dividir en dos partes. La parte de los versos y la parte de los coros. El tema nada más tiene esas dos partes. La primera parte del verso vamos a utilizar un La menor, un Sol mayor y un Re mayor. Nada más tenemos que ir repitiendo estos tres acordes. La menor, tocamos un tiempo. Sol mayor, un tiempo. Y Re mayor, vamos a tocar dos tiempos. La forma o el ritmo que vamos a utilizar para este tema va a ser lo interesante. Vamos a irnos a La menor y tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo para tocar el tema de esta forma? Vamos a irnos a La menor y tenemos que tocar la quinta cuerda al aire y después tercera y segunda al mismo tiempo. ¿Ok? Volvemos a tocar quinta y ahora tocaríamos primera y segunda al mismo tiempo y volvemos a tocar primera y segunda nuevamente y después quinta al aire tercera y segunda. ¿Ok? Entonces, quinta, tercera y segunda quinta, primera y segunda primera y segunda nuevamente quinta y tercera y segunda ¿Ok? Obviamente tenemos que tocar muy rápido es como una especie de arpegio ¿Ok? Quinta, tercera y segunda quinta, primera y segunda primera y segunda nuevamente quinta, tercera y segunda y tenemos que ir repitiendo nada más este patrón lo mismo vamos a hacer para todos los acordes obviamente vamos a comenzar dependiendo el acorde lo único que va a cambiar sería el bajeo para la menor quinta para sol mayor sexta y para re mayor cuarta ¿Ok? Entonces recuerda quinta para la menor sexta para sol mayor y cuarta para re mayor nada más tenemos que ir repitiendo este arpegio esa sería la forma de tocar los versos vamos a practicar para que veas cómo sonaría ya los versos con la forma de tocar Yo siempre soñé con tocar el cielo abrazar el viento sentir que todo va bien que yo seguiré siendo el mismo Ahora pasaríamos a la segunda parte de la canción que sería la parte del coro vamos a hacer un la menor un mi menor un sol mayor y un re mayor y aquí la forma va a cambiar ya que nada más tenemos que hacer bajeo y un rasgueo abajo ¿Ok? entonces bajeo quinta cuerda rasgueo hacia abajo y tenemos que ir repitiendo de esta forma vamos a tocar el coro de la canción vamos a practicar con la letra para que veas cómo sonaría el coro del tema y hay que ver que se senta como todo la caminando y hay que ver si te vende el interior que va a caer y bien amigos de esta forma terminaríamos con el video tutorial de este día simplemente tenemos que ir repitiendo las diferentes partes de la canción recuerda este tema nada más tiene dos progresiones o dos círculos son los que vamos a utilizar para todo el tema hay que ir repitiendolos una y otra vez espero que te haya gustado que te haya servido de algo este video tutorial no olvides compartirlo comentar o darle me gusta si te gustó y también te invito a suscribirte a mi canal para más videos tutoriales nos estamos viendo muy pronto cuídate